Por ejemplo, en el barrio Porteño de Once, allí está Eber Ibañez. Hola Eber, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Romina, Juan. Acá en las diferentes organizaciones se están recibiendo donaciones de diferentes lugares. Las sedes son muchísimas, ahora vamos a empezar a nombrar. Ahora estamos en una ONG, el Ejército de Salvación, que está llevando las donaciones que están juntando para lugares puntuales. Se conoce ya lo que es la situación de Luján, de San Antonio de Areco, de Arrecife, y la cantidad de afectados que hay por estas inundaciones, que son cerca de 10.000, más de 10.000 afectados. Pero las ONG, como les mencionaba, el Ejército de Salvación, también está juntando las donaciones para aquellos lugares que no son muy conocidos, donde también se han inundado por los diferentes canales que pasan por los barrios, como por ejemplo en Pilar, que se están juntando todas estas donaciones, ropa, alimentos, agua, colchones, que están siendo llevados para este lugar, como les decía, para Pilar, donde realmente la situación también es tan desesperante como lo es en los lugares que ya todos conocemos. Vamos a hablar con Leonardo Fernández, que es del Ejército de Salvación. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches. Bueno, ¿esto hacia dónde va específicamente? Específicamente esto va dirigido para la zona de Pilar, para una comunidad que se encuentra en la vera del Arroyo Pinazo, que es donde nosotros como Ejército de Salvación tenemos un centro de atención directa, allí en Delviso, y bueno, tenemos un barrio, aproximadamente unas 350 familias, el barrio Los Tilos, en donde está la escuela número 41, allí en Pinazo, a la vera de este arroyo, que ha afectado prácticamente a toda la comunidad que está allí, ¿verdad? En la escuela concurren muchos chicos, ¿no tienen zapatillas ahora para asistir al colegio? No, no tienen zapatillas, tenemos 200 chicos en escolaridad primaria que concurren a esta escuela. En el día de mañana, por la mañana, estamos dándole respuesta directa, entregando 150 pares de zapatillas en la escuela número 41. Todavía nos estarían faltando 50 pares de zapatillas más. Y bueno, en las diferentes sedes estamos animándole a la gente, que verdaderamente está muy generosa, mostrándose muy solidaria y dando respuesta, no solamente a las grandes comunidades que escuchamos, sino también a estas comunidades específicas en diferentes lugares, que tienen necesidades puntuales, ¿verdad? Acá en Rivadavia, al 3257, en el barrio de Once, ¿desde qué horario se reciben las donaciones? Aquí en Rivadavia, al 3257, estamos recibiendo donaciones donaciones desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas. Y así vamos a estar durante el día de hoy, durante el día de mañana también. Y puntualmente recibimos donaciones de ropa, de calzado, alimentos no perecederos, artículos de limpieza. Sí, justamente, yo te quería mencionar con respecto a los artículos de limpieza, porque no solo es ahora, sino también es importante la vuelta a casa. Por supuesto, la vuelta a casa, como sabemos ahora, está pasando la sudestada, los arroyos están evacuando con un poco más de fluidez hacia el río de La Plata, entonces ahora viene salir de los lugares, de los centros de evacuación, volver al hogar, y bueno, y encontrarse con esa situación un poco desesperante y desolante de tener el barro dentro de la casa, ¿verdad? Romina y Juan, como pueden apreciar, acá hay mucha ropa, están llegando ropa para aquellos damnificados de las inundaciones, alimentos, y bueno, los colchones, agua también, agua mineral, que es tan importante, Leonardo, en este momento, ¿no? Sí, agua mineral también. Nosotros estamos dando respuesta inmediata a problemas concretos en diferentes comunidades. No solamente aquí en Pilar, en este lugar, sino que también hemos estado dando respuesta en el día de hoy en Pergamino, por ejemplo, que también es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, que muchas veces no las escuchamos dentro de las noticias que hay, pero en todos los lugares en donde el Ejército de Salvación está, y en donde hay alguna comunidad que está sufriendo, nuestra misión es acompañar y estar al lado de la gente que está sufriendo. Así que allí, en el día de hoy, se han entregado más de 200 kilos de alimentos, se han entregado más de 400 prendas de ropa, y durante el día de mañana, también en el barrio Los Tilos, de Pilar, vamos a estar entregando 300 kilos de alimentos que comprenden azúcar, café, leche, obviamente lo que es agua mineral y artículos de higiene, ¿verdad? Leonardo, muchas gracias. Por favor, al contrario, gracias a ustedes. Y gracias también a la comunidad, que se está mostrando muy solidaria, así que les animamos a seguir colaborando con nosotros. Puedo dar dos teléfonos, brevemente. En Rosario, 0341-482-0155, y en Buenos Aires pueden estar llamando al 4911-7585. Muchas gracias. Bueno, Romina, Juan, estaban escuchando, ahí los teléfonos ya están dados. Acá sí pueden venir hasta el barrio de 11, Rivadavia, 3257, y otros barrios como Barracas, Matadero, Villa del Parque, Flores, allí también se está recolectando, para que puedan donar todo lo que sea alimentos, colchones, agua mineral, así que muchísimas organizaciones al servicio y la solidaridad que se hace presente en estos momentos tan difíciles para aquellas personas que fueron afectadas por las inundaciones. Gracias, es agradable comprobar que en los lugares en los que uno trabaja también se están...